y vamos a darle la bienvenida, ¿te parece Tere? Claro que sí, tenemos a un gran joven que yo lo admiro bastante, lo primero lo contacté porque quería que me enseñara eso de las redes sociales, algo tan diferente para mí, lo que más me sorprendió es su juventud, su entusiasmo y todo este año he estado junto a él, aprendiendo y aprendiendo y hoy tengo el placer de presentarle a mi gran amigo Luis, un joven, yo les dije hace ratito 28 años, pero me parece que tiene un poquito más. Bueno, buenos días, buenas tardes. Gracias, gracias. Bueno, pues nada más agradecerles por este contacto, estos órdenes, de pronto pues la distancia no estoy acá en Guadalajara, para servirles al sol en Estere. Exactamente, ¿en qué zona por ahí de Guadalajara? ¿A qué altura? Exactamente en Guadalajara, exactamente en el Meritito, Guadalajara, Jalisco. Soy de León, Guanajuato, pero acá tienen su casa en Guadalajara. ¡Qué emoción tan grande que te hayas dado el tiempo para compartir de tu experiencia! Te agradezco enormemente tu tiempo y bueno, a verte de adelante. Pues mira Luis, que nos des tu testimonio, hace meses, pues platícanos cómo te estaba yendo en tu vida y cómo de un de repente tú ahorita tienes un éxito y que lo compartes en las redes sociales, es tan fenomenal la manera que tú estás aportándole algo diferente a la vida. Platícanos cómo fue tu cambio, qué es el proceso que te ha llevado a donde estás ahorita, pero principalmente tus inicios. ¿Terminaste la universidad y qué pasó después? ¿Te llenaste de trabajo y te fue muy bien? A ver, cuéntanos. Sí, creo que sí, muchas gracias. Bueno, pues les cuento un poquito de... Yo estudié la licenciatura de Administración de Empresas. Una vez que salgo de la universidad, pues como la gran mayoría de las personas, hacer empleo, ¿no? Como nos estudian. Pues normalmente en la presión personal... Eso como yo lo dije, fue la... Yo decía que... Y hasta que un punto en el que en lo personal me sentía poco conforme con los resultados que estaba generando, me di cuenta que no era lo que yo buscaba y decidí emprender. Y dentro de ese intento de emprendimiento, pues pasé por más bajas que por altas, ¿verdad? O sea, mi proceso de aprendizaje fue bastante doloroso, bastante duro, al grado de literalmente llegar hasta las lágrimas. Sigue pasando el tiempo y, bueno, me caso. Actualmente tenemos cuatro hijos. Y ya con nuestros cuatro hijos es justamente donde yo he decidido volverme un emprendedor, decidí no trabajar para nadie más. Y fue un proceso difícil al grado de literalmente llegar a no tener ni para comer. Desde hace, no sé, menos de un año quizá. Fue un proceso muy doloroso, como les decía hace un momentito. Y hoy, pues afortunadamente, vivimos un estilo de vida muy diferente, emprendiendo a través de Internet. Y ahora lo que hacemos es ayudar a todo mundo que quiera emprender a que pueda también generar ingresos desde su casa o de cualquier lugar con acceso a Internet. Ahora, esa es nuestra misión, llevar ese mensaje de libertad financiera a cualquier persona que así lo desee. Bueno, pues muchas gracias por compartir eso. A mí me gustaría preguntarte, ¿qué fue lo que te motivó? ¿Cómo fue que empezaste con las redes sociales? Yo una pregunta que te quiero hacer. ¿Creía en ti, tu familia? ¿Qué fue lo que más te retó cuando empezaste en todo eso? Hasta tu risa ya me está diciendo todo. Sí, bueno, comienzo muy pocos o prácticamente nadie cree en ti. Yo me inicié dentro de los negocios de Internet a través de lo que tiene que ver con el mercado de red o network marketing. Y bueno, pues sí, fui inclusive criticado. Y a lo mejor con justa razón, porque en aquel momento los resultados no eran los que yo esperaba personalmente y tampoco eran los resultados que la gente esperaba de mí, incluyendo a familiares, los papás, hermanos. Sin embargo, pues la visión personal era clara, ¿cierto? En mi mente la visión era muy clara. Mis seres queridos no compartían la visión que yo tenía. Y entonces la verdad es que no tuve credibilidad en un comienzo. Tuve que pasar pocas críticas por rechazos, por burlas inclusive. Y bueno, al final la perseverancia es lo que nos puede sacar adelante. De pronto me doy cuenta que el Internet puede potencializar cualquier negocio, el que sea. Puede hacer llegar tu mensaje a mucho más personas en mucho menor tiempo. Y así como me empiezo a educar, a capacitar, a invertir mucho tiempo, dinero y esfuerzo al grado de pasar muchas noches sin dormir. Porque bueno, durante el día había que tener las tareas cotidianas, el trabajo, el negocio, los hijos, esposos, etc. Y la noche cuando todos duermen, pues era el momento ideal para aprovechar el tiempo. Y pues literal, me amanecía capacitándome, viendo videos, escuchando autos, leyendo libros, videoconferencias, etc. Entonces, hoy pues estamos viendo los frutos de aquel esfuerzo. Así que lo que les quiero decir es, si hay alguien que está en este momento y ha pasado por situaciones complicadas, créanle que cuando ves a alguien que tiene los resultados que tú quieres, lo que estás viendo es eso, resultados. Pero no estás viendo lo que hay detrás. Y lo que hay detrás, en muchos de los casos, es muy doloroso y hay que pasar por críticas y por desaprobaciones sociales. Y vas a ver que llega un día en el que la aprobación social, pues llega. Y aquellos que te criticaban, llega el momento en el que te dicen, por favor, dime cómo le hiciste. Qué bien, Luis. Mira, estoy escuchando que te sientes bien orgulloso de lo que tú estás haciendo, que te sientes satisfecho, que el proceso que tú pasaste no fue nada fácil, que sentiste rechazo. Y me imagino que si tu mamá es de mi edad, yo decía, pasas metido allí y no haces nada. O tus hermanos, ¿tú crees que de ahí te vas a ver tu sonrisa? Mira, Luis, ahorita tenemos, ese es el programa de los jóvenes y jóvenes emprendedores que quieren hacer lo mismo en las redes sociales. Aún yo estoy aprendiendo de las redes sociales y me siento muy orgulloso de, pues, de tenerte a un lado de mí y decirte, a ver, a ver, sóplame, sóplame, porque yo criticaba a mis hijos. Les decía, ustedes quieren conseguir trabajo, ustedes creen que no más metidos ahí. Y no, un día desperté y dije, no más. Hace un año, yo me recuerdo bien, venía manejando de Las Vegas y venía escuchando uno de tus videos. Nada que ver después de un año. Créemelo que me siento muy orgullosa de estar a tu lado. Pero platícanos, esos pequeños, ¿qué les puedes decir a los muchachos que quizás terminaron la carrera, quizás no saben qué hacer, que están estudiando o que están buscando hacer algo diferente? Platícanos, ¿qué les podías decir a ellos? Gracias. Pues, bueno, yo creo que en el camino he llevado varios aprendizajes. Pero lo principal que yo pudiera decirle es, número uno, tienes que encontrar tu propósito de vida. Es lo primero que yo les podría contar. Encuentren su propósito de vida. Porque cuando tú tienes un propósito de vida bien definido, puedes tomar mejores decisiones. De pronto hay momentos cruciales, hay puntos de infección en la vida donde tú tienes que decidirte, no, ir a la derecha o ir a la izquierda. Y a lo mejor él va en contra de todo lo que los demás esperan de ti. Pero si tu propósito de vida es hacia la izquierda, entonces es fácil decidir. Porque tú puedes hacerte la pregunta, y de hecho hace poquito lo compartí en mi perfil de Facebook, decía, cuando tienes que enfrentarte situaciones difíciles, si tienes un propósito de vida bien definido, es mucho más fácil tomar la decisión. Te haces la siguiente pregunta. Esta decisión que estoy a punto de tomar, ¿me acerca o me aleja de mi propósito de vida? Y si la respuesta es, me acerca a mi propósito de vida, entonces la decisión es muy simple. Ve y haz eso que tengas que hacer. Si la respuesta es, me aleja de mi propósito de vida, entonces es muy simple. Deja de hacer eso que estás haciendo. Entonces, esa sería mi primera recomendación. Mi segunda recomendación sería, cuida mucho tus relaciones. Cuida mucho con quién te reúnes. Cuida mucho con quién te juntas. Dicen que nosotros somos el promedio de las seis o siete personas con las que más convivimos. Entonces, cuida mucho esa parte. Hoy en día, a través de redes sociales, tú puedes hacer, incluir la amistad, y lo platico así porque yo tengo amigos en más de 14 países de habla hispana a través de Internet. Tú puedes crear una bonita amistad y entonces tú puedes hacer el sistema. Cuida a quién te reúnes. Si te juntas únicamente para la fiesta, para las personas, etcétera, entonces preocupe que esas mismas oportunidades también aporten valor a tu vida y tú aportes valor a la suya. De lo contrario, aunque suene un poquito duro, alejate de tus relaciones y enfócate en quién necesita aportar valor a tu vida. Y la tercera recomendación sería, cuida mucho lo que tus sentidos perciben. Es decir, cuida lo que ves, cuida lo que lees, cuida con quién hablas, cuida lo que escuchas, etcétera, etcétera. De pronto nos levantamos y lo primero que hacemos es ir a la televisión y vemos siempre noticias perturbadoras, siempre malas noticias, violencia, fracaso, crisis. Y nos dijeron, no pueden hablar de guerras, de crisis. Y entonces tu mente se acostumbra a eso y prefieres que tu vida esté a vivir en esta crisis. Y déjame decirte que la crisis es únicamente mental. Entonces esa sería mi recomendación. Mi tercera recomendación, cuida lo que lees. Convierte los tiempos aparentemente muertos en tiempos productivos. Si por ejemplo cambia el trabajo o estás haciendo ejercicio o antes de dormir, etcétera, etcétera, tiene un buen libro, escucha un audio. Hoy en día el internet es una buena información. Descárgate los audios, descárgate esas grabaciones de webinars, de audiolibros, etcétera, etcétera. Y aprovecha tus tiempos aparentemente muertos en convertirnos en tiempos. Exacto. Y las recomendaciones, ve por tus sueños. O sea, puedes sentir desaprobación, etcétera, etcétera, pero ese sueño tiene que ir encaminado a repetir un propósito de vida. Eso sería lo que yo adentro. Igual ni siquiera hay que aportar, ¿no? Pero eso sería como lo básico. Exacto. Muchísimas gracias por compartir con nosotros tan importante información. Me gustaría que compartieras cómo se llama tu compañía y cómo te pueden encontrar para que ellos aprendan de lo que tú estás haciendo. Muchísimas gracias. Bueno, en Facebook y en YouTube como Luis Enrique Sosa, o en mi sitio web, Luis Enrique Sosa, que ahorita está en mejoras, pero está ya direccionado a un sitio a través del cual podemos hacer contacto, Luis Enrique Sosa, con S, las dos, Sosa, con S, las dos, punto com. Facebook igual, Luis Enrique Sosa, YouTube igual, Luis Enrique Sosa, y bueno, tenemos lo que le llamamos el Club de Embajadores, un nuevo estilo de vida, donde ayudamos a miles de personas a que puedan conseguir libertad financiera a través de internet, a que se utiliza redes sociales y las diferentes herramientas que nos ofrece internet para poder hacer más con menos, poder disfrutar más tiempo con los seres queridos, mientras pueden crear un sistema que trabaja en piloto automático a través de internet, lo cual les va a generar, como dice en su momento, libertad financiera. Que bien, muchísimas gracias, te deseamos que tengas un excelente día, gracias por esa valiosa información, y bueno, continuamos adelante, estamos ahí en contacto. Gracias Luis, y esperemos que... Gracias a ustedes, y los bendiga. Gracias. Un abrazo para los dos. Muchas gracias, muy amable. Hasta luego.